¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing de... Bueno, me acaba de llegar, no te... O sea, me habían dicho desde... Segur que no me iba a llegar hoy, pero bueno, acaba de llegar con lo que tenemos aquí, el paquetico de Extra Life. Muy bien, pues voy a abrir el... Bueno, primero es el paquete, o sea, lo que es el cartón de lo que me envían, ¿vale? Entonces... Ostras, esto no sabrá así, jajaja, esperar un momento. Bueno, sabéis que... Todos sabréis qué título es, los que me seguís un poco, si sois nuevos, pues no sabréis, pero... Bueno, llevo muchísimo tiempo esperando este juego. Vale, esto tiene... La hosta, la han puesto bien de cinta aislante, ¿eh? ¡Coño! Vale, todos sabréis, los que me seguís, que llevo tiempo esperando este juego, y también otro que va a venir dentro de muy poquito. Espera, espera, me han puesto alguna cosilla. No sé lo que es, pero me han puesto alguna cosilla, a ver. ¡Uh! ¡Oh! ¡Mira qué bonito! Exclusiva, eh... Por Extra Life, eh... Un... Ese... ¿Cómo se pone aquí? En los... En los brazos, como... Eh... ¡Ay! ¡No me acuerdo! ¿Cómo se llaman? Eh... Joder, ¿cómo pone, por ejemplo, las camisetas de fútbol LFP o Liga Profesional de Fútbol? LFP, ¿no? LFP, ¿no? LFP, ¿no? LFP, creo que es, ¿no? Bueno, da igual. Un... Uno de estos, eh... Con relieve de estos, como cosido, no me acuerdo cómo se llaman estos. ¡Ah! Me sale sello, pero no es sello. Pero bueno, es de Sebastopol, que es la nave. Con lo que, bueno, está... Está muy bien. Te traen regalitos así, que está... Está muy bien, al final... O sea, el servicio técnico es perfecto y... Y con estos regalitos, pues, te hacen quedar. Y nada, aquí está el juego. Eh... PlayStation 4, edición Ripley. Eh... Jejeje. La edición Ripley trae un DLC en el Nostromo, que es en la nave del primer alien, el octavo pasajero. Si no lo habéis visto, os recomiendo a todos. Y bueno, voy a abrir aquí delante todos, a ver... Así... Tendrá un montón de... De códigos ahí dentro, porque... Esta edición traía algunas cosillas. Y bueno, ya veis, aquí está... El alien... Terror en puro estado. No, terror en estado puro. Mira, Vandal, una aventura llena de tensión e incertidumbre. Eso es lo que quiero traer al canal. Miedo, sustos, tensión... Eso es lo que quiero traer. Eh... A ver qué tenemos aquí. Uf, aquí tenemos todos códigos. Voy a quitar todos los códigos. No trae libretitas, solo trae códigos. Y el disquito. Este disquito. Con lo que... Bueno, este es el pequeño unboxing que llevaba. Tanto tiempo esperando este juego. O sea, llevo mucho tiempo esperando. Creo que va a ser un gran juego de terror y de tensión. No solo de terror. Porque, bueno, ya sabéis que el alien no tiene una ruta fija. Sino que anda por la nave a su aire, ¿no? Por ejemplo, si nos mata y empezamos desde el punto de control. No tendremos... O sea, el alien no hará los mismos pasos de lo que... Como nos había matado. Sino que hará otros. O sea, está por la nave. Entonces nos aparece en un punto concreto. O sea, cuando le aparece... O sea, cuando le apetece a alguien. Entonces eso es lo bonito de este juego, ¿no? Sienta las bases del terror a lo tipo Outlast. Pero también coge ese... Eh... Lo que más miedo a mí me da de Slender es que no sabes dónde te va a aparecer. Por ejemplo, en Outlast si pones... O sea, si estás quieto, sabes que no va a ocurrir nada. Porque estás quieto, es... O sea, la acción se para. Eh... En cambio en este juego o en Slender, si te quedas quieto, no sabes si te va a aparecer Slender o el alien, ¿no? Esa es la preocupación y lo que me... La tensión que me crea estos juegos, ¿no? Entonces yo creo que este va a ser un juego perfecto para traerlo al canal. Con lo que, bueno, espero que os haya gustado este unboxing. Pequeñito, es un... Es un juego con un... Un cacharro de estos que no me acuerdo cómo se llama. Y... Y bueno, eh... Hoy no subiré vídeo de este juego porque nadie está subiendo quitando el Rubius y alguno más. Porque... Bueno, ellos tendrán derechos para subir y tal. Pero no estoy viendo a nadie que esté subiendo hoy con lo que voy a despegar a fecha de salida que es mañana. Por si hay strikes o lo que sea. Ni siquiera Richard está subiendo y ya lo tiene. No... O sea, por si acaso me lo... Me lo escondo y mañana ya lo subo, ¿vale? Entonces mañana tendréis capítulo de... De Alien Isolation. Si os va gustando, votáis el vídeo y tal. Seguiré subiendo. Yo creo que, bueno, la gente... Vosotros mismos os encanta que pase miedo. O sea, por ejemplo, en Slender, en PT, en cualquier juego de miedo. También está el Freddy también, que me acuerdo que... Me ponéis en los comentarios que me baja el Freddy, Nike, no sé qué. No me acuerdo el nombre entero, pero ya me acuerdo. Tranquilos. O sea, lo tengo en mente y lo tengo en mente, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votad el like favoritos, compartid el vídeo y nos vemos mañana en el primer capítulo de terror, ¿vale? ¡Adiós!